Hola amigos del rincón del suguero, bueno lo prometido es deuda, así que en este vídeo vamos a terminar la costura de borde de dos colores, vamos a hacer el cierre en la parte que avanza, el cierre es con el tiento blanco hacemos por debajo de uno, por arriba de uno, por debajo de uno y entramos en el que sería el último hojar ahora con el tiento negro avanzamos por debajo de uno por arriba de uno, por debajo de uno y entramos en el último hojar también ahora con el tiento blanco retrocedemos por debajo de uno por arriba de uno que es el blanco, por abajo de uno que es el negro por debajo de uno que es el blanco y pasamos para el lado de la grasa ahora con el tiento negro hacemos por arriba de uno que es el negro, por abajo de uno que es el blanco que está escondido por debajo de uno, por debajo de uno por debajo de uno que es el negro, por debajo de uno que es el negro, por debajo de uno que es el blanco que es el blanco que a veces lo tenemos que destapar porque queda escondido y con el tiento negro hacemos por debajo de uno que es el negro que lo tenemos que descubrir también porque queda tapado por debajo de uno que es el blanco, por debajo de uno que es el negro, por debajo de uno que es el blanco y por debajo de uno que es el negro bueno y ahora con estos tientos lo que pueden hacer es o volverlos por dentro de la costura o cortarlos ahí, según en qué lo vayan a usar, si es en algo que va a hacer fuerza o va a rozar les conviene volverlo por dentro de la costura del lado del arranque comenzamos con el tiento negro haciendo por debajo de uno por debajo de uno que es el blanco por debajo de uno que es el blanco por debajo de uno que es el negro y pasamos para el otro lado ahora con el tiento blanco hacemos por arriba de uno que es el blanco por abajo del tiento negro por debajo de uno que es el blanco y pasamos para el lado del pelo por debajo de uno que es el blanco y pasamos para el lado del pelo ahora con el blanco Ahora con el tinto blanco hacemos por debajo del tinto blanco, por arriba del tinto negro, por debajo del tinto blanco y pasamos de la grasa al pelo por el primer ojal. Ahora con el tinto negro vamos a hacer por abajo de uno, por arriba de uno que es el tinto negro, por abajo del tinto blanco, por arriba de uno que es el tinto negro y pasamos para el lado del pelo. Ahora con el tinto blanco vamos a hacer por arriba de uno que es el blanco, por abajo de uno que es el negro lo vamos a levantar, por arriba del tinto blanco y pasamos por el segundo ojal sería al lado del pelo. Ahora con el tinto negro vamos a hacer por abajo del tinto negro. Por arriba de uno, por abajo del tinto negro que está medio escondido que lo vamos a descubrir. Y ahora con el tinto blanco hacemos por debajo de uno que está escondido, por arriba del tinto negro y por abajo del tinto blanco. Y ahí quedaría. Bueno y al igual que el otro extremo, si queremos esconder las colitas las metemos por dentro de la costura y se disimula. También con esta costura se pueden coser superficies circulares. Así que en el próximo video les voy a estar mostrando como se hace el cierre de la costura de borde de dos colores en una superficie circular. Si el video les gustó denle un like, un me gusta, dejen su comentario acá abajo, suscríbanse al canal que es muy importante y nos vemos en el próximo video para hacer el cierre circular de la costura de borde de dos colores. Chao.